Y bueno gente acaba de llegar lo que es el evento de torre de monstruos esta torre estafa que Garena lo va trayendo ya cada semana la torre estafa y por aquí con 5 token vamos a poder obtener lo que es el paquete diablo novato en mínimo unos 800 mil diamantes 1300 diamantes te la puedes llevar lo que es el trajecito 5 token y para obtener los nuevos tenis converse monstruos si está un poquito más difícil o quizás un poquito más fácil ya sería cuestión de suerte Y te puede tocar al azar como están viendo por aquí igual que los premios relleno y también lo que serían los token como están viendo por aquí un giro 19 diamantes 5 giros 79 diamantes así que saben gentita si ustedes quieren gastar por aquí sus diamantitos aproximadamente unos 1300 diamantes para obtener lo que serían los 5 tokens Pero si ustedes quieren llevarse diamantes completamente gratis este viernes por el evento recarga día del niño estaría haciendo recargas de 100 diamantes y con el doble de diamantes te estaría llevando hasta 200 diamantes Este viernes simplemente suscrito al canal y comentar tu ID en el video que está en el primer comentario fijado Así que ya saben crack simplemente comenta tu ID en el video que está en el primer comentario fijado y suscrito al canal que este viernes estaremos haciendo el sorteo Y también gentita el día de hoy llegó lo que es la preorden del pase elite del próximo pase elite del mes de mayo Que sería una mochilita que la verdad no está así como que demasiado épica creo que no es una de las mejores preorden pero bueno gentita esa es la preorden que está actualmente esta mochilita Que está actualmente ya para preordenar el próximo pase elite de mayo Así que ya saben crack un saludo para Ouma y por último para José Quispe Ucharo No te olvides suscribirte yo cuesto me despido nos vemos en un próximo video